La jefa del Estado, señora María Estela Martínez de Perón, presidió la ceremonia inaugural de las competencias deportivas nacionales infantiles EDITA y juveniles Hombre Nuevo 1975, efectuada en el estadio de Pérez Árfil, en Buenos Aires. También asistieron el ministro de Bienestar Social, José López Rega, ministros del Poder Ejecutivo, el secretario de Estado de Deportes y Turismo, doctor Pedro Eladio Vázquez y secretarios de las distintas áreas de gobierno. En su discurso la señora Presidente expresó, retornan a florecer los campos deportivos con la más preciada semilla de una nación, sus niños y sus jóvenes. Nuestra presencia en este acto inaugural retempla nuestro espíritu al contemplar cómo surge Pujante, nuestra maravillosa Argentina, en su camino de paz y de esperanza en su futura grandeza. Señaló también la señora de Perón que los niños y los jóvenes son los destinatarios del futuro de la patria y que por el camino de la disciplina deportiva se busca encauzar el sentido de la emulación y la superación, de tal manera que en los triunfos y en las derrotas siempre sobresalga el justo equilibrio del sentido del honor y el aprovechamiento de la experiencia obtenida. Finalmente, ante la concurrencia que superaba las 50.000 personas, la señora Presidente tomó el juramento de práctica a los concursantes, comprometiéndolos a competir con el más alto sentido del amor, compañerismo y lealtad. ¡Suscríbete al canal!